Hemos hecho una pretemporada que nos ha puesto a tono para el inicio. Tenemos que seguir trabajando, nuestro plan de preparación es casi anual. Y bueno, contentos, un grupo con muchos jugadores jóvenes, con una expectativa no de incertidumbre, pero sí de adaptación. Muchos chicos que van a incursionar en la primera división con un protagonismo que no lo tenían, lo van a tener en esta competencia. Y bueno, contentos por el grupo que se está armando. ¿Hay caras nuevas, jugadores nuevos que forman parte del equipo? Sí, sí. Han venido dos pibes que la intención fundamental es potenciar los jugadores jóvenes desde la sub-20 en adelante. Uno es Martín Nieto, un alero, que su anterior club fue Club Unión Eléctrica en Córdoba. Y el otro pibe también, tiene 18 años, Facundo Peralta, que viene de jugar en Pesca de Carlos Paz. ¿Cuáles son los objetivos principales, las expectativas para este año, para este torneo? Mira, en un primer momento, como te dije recién, primero ver la adaptación de los pibes a la categoría, a la primera división. Si bien contamos con dos o tres jugadores, entre ellos Luis Martín, a Gonzalo Guzmán, que tienen vasta experiencia y le están dando un perfil al equipo de mucho compromiso, de mucho trabajo, de buena predisposición al juego de equipo. Bueno, hay que ver cómo nos adaptamos a esto. La competencia de la asociación es una competencia importante, es una competencia pareja, que bueno, veremos cómo estamos. Yo calculo que cuando termine la primera rueda vamos a tener una idea concreta de nuestras posibilidades, nuestra intención es ser competitivos, y bueno, a partir de ahí veremos. Esta noche contra el Club San Jorge de Brinkman, del cual tengo una referencia de que va a ser un partido duro, un partido difícil, como lo son todos en la asociación morterense, que bueno, esperemos empezar de la mejor manera.